Amigos del Heraldo, a propósito del estreno de Las Dos Reinas, tenemos una entrevista exclusiva para ustedes. Ellas son Margot Robbie y Shorsa Ronan, quienes hablan de la importancia de contar ese hecho histórico hoy en día. ¿Qué tipo de mundo estaban viviendo en ese renaissance periodo de arte y culturas y de massive feces? Yo tengo un proceso con los personajes que yo play. Yo trabajo con mi coche, mi coche, mi coche, mi coche y mi coche, mi coche y mi coche. Y luego tenemos otro coche en este trabajo, obviamente, trabajando durante el periodo de la grabación con Josie y Sersh y el resto de los actores, el cast. ¿Qué es lo que se han considerado? I mean, it's relevant in the sense that there's still that choice, I think, that a lot of women feel they need to make as to, like, whether they want to relinquish power and professional power for the other life of a wife or a mother or whatever, or they completely devote themselves to their work and have that one thing. And so I think there's still a guilt there, regardless of which choice you make, you know. I think where that meeting, our fictional meeting, comes in the story, relinquished herself to the throne, Elizabeth has. And I think if they had met years earlier, perhaps it would have been.